No te pongas de ejemplo porque sales perdiendo. A veces uno de los errores de los papás es justamente eso. Así que acompáñanos en el camino, en ese proceso de aprender. ¿Y a qué me refiero? Al hecho de que de repente los papás dicen, yo a tu edad ya trabajaba, yo a tu edad ya hacía esto, yo a tu edad que la canción. No, porque los hijos se desesperan, se enojan y se molestan y sienten esos deseos de venganza o de coraje o se minimizan. Así que de nada sirve la comparación. No compares papás, no se comparen hacia sí mismo. No te pongas en ejemplo que si a su edad hacías o no hacías. Eran otros tiempos, eran otra forma, tú tienes otro carácter, tienes otra formación, otra autoestima, como sea. Eres diferente, tus hijos son diferentes, son únicos, son especiales, son esa bendición de Dios, así que trátalos como tal. Así que no, tú puedes hijo, tú sabes y tú eres hijo o hija de Dios y yo creo en ti y en tus capacidades. Así que mejor aumenta la autoestima, recordarle quién es tus hijos para Dios y para ti, que es lo mejor que le podemos ayudar. ¿Por qué para Dios? Porque ellos es bueno que ellos sepan que no solamente son valiosos para tus ojos o para su familia, porque si no, no te la van a creer tampoco, sino también que son valiosos también para alguien más superior, por eso siempre es muy importante que pongamos a Dios en su corazón. Pero de esa manera, tampoco así que hable de Dios todo el tiempo, todo el tiempo, no, porque se van a enojar, pero ya eso será otro tema. Por lo pronto, ahorita no te pongas de ejemplo porque los vas a enojar y van a tener razón y van a sentir coraje contigo o se van a minimizar, recuerda. Bueno, si tienes algún problema con tus jóvenes o niños, ya sabes, puedes buscarme al 626-536-4527. Les habla su hermano en Cristo, la psicóloga Laura Aguilar, siempre gustosa y encantada de servirles. Nos vemos.